Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es, Ogla Enesia Pérez les acompaña. Como les decía antes de irnos a la pausa, la directora del programa Súperate, anteriormente Prozoli, como ustedes conocen, que era el que dirigía la entonces vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño de Fernández, ahora está a cargo de Gloria Reyes, que es parte del Gabinete de Políticas Sociales que el gobierno creó porque se hizo esa asignación que tenía la vicepresidencia de la República, entonces se pasó al Gabinete de Políticas Sociales. En ese sentido, el Partido de la Liberación Dominicana, el 31 de marzo, anunció, ustedes saben todo lo que se generó con relación al tema Súperate, que de hecho ya hay decenas de personas sometidas a la acción de la justicia porque ese fue un fraude que la gente de los colmados simplemente pasaban la tarjeta de la gente pobre, que era la que tenía que recibir los 1,600 pesos que el gobierno le da como subsidio, pues simplemente ellos estaban tomando ese dinero y la gente no estaba recibiendo los beneficios sociales. Ahí hay millones de pesos que se ha defraudado a entidades de intermediación financiera, a la banca en sentido general, que de hecho la misma Gloria Reyes en un momento planteó que los bancos han asumido esos costos y lo han pagado porque ese fraude a quien más afecta es a la banca porque al final el Estado le paga a los bancos y los bancos le deben de pagar a esos colmados o a estos almacenes donde se puede comprar con la tarjeta Súperate. Entonces, en torno al tema de Súperate, ustedes ya han visto todo este fraude que se generó, que en una noche se pasaban miles de tarjetas, que la gente procesaba millones de pesos, pareciera una zona franca que solamente era pasar las tarjetas y con el número de las células de las personas, pues las autoridades dieron a conocer este proceso y claro, el Partido de la Liberación Dominicana ejerciendo su rol de partido, de oposición, pero también de ente que tiene que ver con la fiscalización porque eso es lo que todos nosotros queremos, que en un sistema democrático y ese ejercicio que está haciendo el Partido de la Liberación Dominicana, usted puede decir, bueno, a ellos no le luce porque se robaron, porque sabemos que se robó en la pasada administración y muchas cosas, sin embargo en democracia eso es lo que se necesita porque usted va a crear conciencia social y las autoridades están no obligadas a dar respuesta, como entonces está ocurriendo ahora en el caso de Gloria Reyes, pues Gloria Reyes se puso a la disposición de la Cámara de Diputados y el Senado de la República para que se le interpele, para hablar de ese tema, para dar respuesta, pero no solamente eso, también Gloria Reyes planteó una solicitud a la Cámara de Cuentas a través de su presidente, Janel Ramírez, a quien ella le remitió en el día de ayer una comunicación fechada con el 5 de abril, abril, perdón, donde le pide a él y a los miembros de la Cámara de Cuentas hacer, abrir una investigación, ella hablando dice que para solicitarle que supérate anteriormente progresando con solidaridad o prosoli, sea colocado en su programa de auditorías como servidores públicos, dice Gloria, y gestores de fondos del pueblo dominicano, consideramos de alta importancia que el control interno y el externo de la ejecución financiera y los procesos puestos bajo nuestra responsabilidad, entonces vamos un poco más abajo ya al final de la carta, de la primera página, ella pide textualmente la investigación a la primera página, vamos a subir, exacto, ahí Gloria Reyes le dice, más allá de cualquier circunstancia actual resulta indefectible conocer la correcta ejecución presupuestaria del periodo indicado así como el cumplimiento de las normas vigentes tanto del control interno como externo, a saber auditoría de la ejecución presupuestaria y cumplimiento del programa supérate antiguo pro soli del año 2012 hasta el 31 de agosto de 2020, b auditoría de ejecución presupuestaria del programa desde el 16 de agosto del 2020 hasta el 31 de diciembre de 2022, hasta 2022, bueno, asumo que sería 2021 porque apenas estamos en 2022 o no sé si es que ella quisiera que se espere el 2022 para entonces proceder a hacer esa auditoría y tercero, una investigación especial o forense sobre lo ocurrido con el programa supérate relacionado con las irregularidades denunciadas con el uso de las tarjetas otorgadas a los beneficiarios para uso en negocios específicos en la república dominicana, entonces básicamente lo que Gloria está pidiendo ya luego es más formalismo lo que se plantea en estas cartas y la última página pues es el sello de recibido de la cámara de cuentas del día de ayer dice que ellos recibieron esa comunicación a las 2 y 13 minutos de la tarde, eso es decir que ya llegó a la cámara de cuentas y ellos entonces deberán definir al respecto, básicamente Gloria Reyes está pidiendo una auditoría no solamente de la gestión en la que ella está que ha asumido desde el 16 de agosto del año 2020 sino también que se haga una auditoría de la ejecución presupuestaria del programa pro soli que era como se llamaba cuando estaba al frente la ex vicepresidenta de la república Margarita Sedeño, ya no es de Fernández porque ya se divorciaron así que Margarita Sedeño, hay que familiarizarse con el segundo apellido de Margarita porque uno siempre decía Margarita Sedeño de Fernández, entonces ya no es de Fernández hay que, que eso es un tema también porque estamos hablando porque a los hombres no se le ponen por ejemplo a Leonel Fernández porque no le pusieron apellido Leonel Fernández de Margarita Sedeño, algo por el estilo, pero eso es un tema que ya va más a lo civil y todo este y todo este aspecto que nosotros no podemos entrar en esa discusión en el día de hoy, sin embargo Gloria está planteando que se haga una auditoría y recuerdo en la carta que mandó a la Cámara de Diputados pues claramente estaba establecido, estaba diciendo que esto se ha utilizado como un tema político para tergiversar que es como una parte de ataque y de hecho fue enfática en decir que Súperate no es prosoli, que no se ha utilizado como un capital político y eso es una de las discusiones que está, si bien yo entiendo que Gloria hizo correctamente en ir a los organismos competentes a quienes ella debe de emitir un informe para que le sea interpelado sin embargo yo creo que tenemos que asumir todos los funcionarios, no este gobierno ni los pasados, sino el que venga futuro siempre en la política va a haber que tú me tiras y que yo te tiro, pero veámoslo más, bueno usted políticamente quiere sacar un capital político de una situación no aluda que es un tema político, simplemente diga bueno con el cumplimiento del ejercicio ciudadano yo me presento ante ustedes y háganme todas las preguntas que quieran, investiguen todas las formas que quieran porque como ciudadano, ese es mi llamado como funcionario público y me parece muy bien lo que ella hizo en ponerse a disposición de las autoridades, ahora si quisiera que, y es más una recomendación no solo a ella porque también esta administración, lo he escuchado muchísimo de funcionarios del gobierno, es que es un tema político, no se están atacando por temas políticos pues obviamente son políticos, aquí estamos en política, pero se está atacando una función pública y si nosotros apelamos a la transparencia, el cambio de gobierno que se creó fue más para la transparencia por entonces vamos a decirle bueno, usted es un tema político pero en nada a cumplir con mi responsabilidad como funcionario público aquí yo estoy a disposición, aquí están los documentos, aquí están las evidencias, aquí está la ejecutoria yo estoy dispuesto a que se me audite porque por eso fue que yo pedí el cambio porque las otras cosas que se hacían en la pasada administración no me correspondían. Creo que ir como un poco con el discurso en esa línea, yo preferiría que fuera más así en vez de tomarlo como simplemente un tema de ataque porque en democracia eso es lo que hay que hacer donde está democracia, donde están los partidos políticos, donde está el interés general pues obviamente es a pedir cuentas, es a rendir cuentas, no importa quién esté, no importa si la persona que lo hace no tiene calidad para hacerlo, bueno, haya esa persona que no tenga la calidad pero sí de rendir las cuentas, rendir las cuentas que es lo importante así que creo que es un muy buen paso esto de que la Cámara de Cuentas vaya a hacer esa auditoría no solamente la de ella sino también la gestión de Margarita Sedeño que ustedes recuerdan que el ministro de, wow, se me fue de programación que siempre hablaba de derecho a saber, ay Dios mío pero me va a matar, se me ha ido el nombre pero todos sabemos de quién estoy hablando, que fue mucho de los, que a través de Twitter siempre decía derecho a saber y él planteaba que en el programa social donde estaba ProSoli que era dirigido por la entonces vicepresidenta Margarita Sedeño había una cantidad de recursos que no estaban contabilizados el director de presupuestos, Rijos Presbot, ahí me llega el nombre José Rijos Presbot decía, miren, aquí hay un dinero de ProSoli que no está transparentado y que no está registrado dentro del procedimiento de pago ordinario de las cuentas que tenía el Gabinete de Política Social o las políticas sociales en la pasada administración así que es un buen momento para entonces también pasar por el crisol de la transparencia la ejecutoria que tuvo, los fondos, cómo se ejecutaron esos fondos públicos y además que todo el mundo sabe que el tema de las políticas sociales ha sido casi un capital político porque aquí se vive de la pobreza de la gente, la gente en los barrios, tú le llevas la comida, le lleva la bichola con dulce en Semana Santa, el Día de las Madres del Regalo, etcétera, etcétera porque esa es la forma que se ha generado una política clientelal y para nadie es un secreto que las ayudas sociales sean utilizadas para ello porque si no, veamos hacia atrás y vamos a ver todo lo que hubo en ese sentido esto por una parte, por otra parte ya aquí también quiero cambiar un poquito de tema porque tenemos la entrevista y tenemos que resguardarle un buen tiempo ya que el tema es muy importante, el que vamos a compartir en el día de ayer la Junta puso un tweet muy jocoso, jocoso e informativo informativo porque llamaba mucho a la atención y el tono en que lo hizo la Junta Central Electoral de hecho motivó a que los medios de comunicación se hicieran eco de ese tweet que enviaba la Junta Central Electoral que se los voy a compartir y ustedes lo van a ver en pantalla ahora, ahí lo están viendo los de la Junta Central ahora me toca a mí buscarlo en el celular para leerlo, pues ustedes saben, verdad y la Junta hacía mucho énfasis en que las actas del registro civil no se legalizan y esto lo hizo con mucho énfasis porque ustedes saben que el año pasado justamente el 5 de abril del año pasado, se cumple ya un año de que empezó el programa ETLA, el programa ETLA que tiene que ver con la eliminación del proceso de legalización de actas de nacimiento, de actas del Estado Civil ¿Qué dice la Junta en ese tweet? Repite conmigo ya no tienes que legalizar las actas, otra vez, no hay que legalizar las actas más fuerte, no hay que legalizar las actas, ya quedó claro, yo quisiera saber si a usted le quedó claro pero esa pregunta hay que hacérsela a las instituciones señores ya tenemos más de un año en que se está diciendo que no es necesario legalizar las actas de nacimiento las actas de matrimonio, las actas de divorcio, las diferentes actas que se hacen en las oficialías del registro civil no es necesario, ¿por qué? porque se ha entendido y hay una sentencia que así lo establece como la Junta Central Electoral tiene que legalizar un documento que hizo la propia Junta Central Electoral eso era un proceso insólito, innecesario porque al final la gente pagaba en un primer momento se eliminó el costo de legalización de las diferentes actas que usted pueda tomar en el registro civil luego entonces, el año pasado empezó el plan ETLA que es el programa para la eliminación de la legalización de actas del Estado Civil que si bien no está en todo el país, ya está en la gran mayoría de las oficialías y ahí se ha creado un mecanismo que la persona va, solicita, la mayoría de casos son actas de nacimiento yo voy y le digo, mire, yo quiero un acta de nacimiento y el acta de nacimiento yo la voy a llevar para fines de pasaporte para fines de la universidad, para fines escolares cuál sea el destino que usted va a hacer con este acta de nacimiento entonces, anteriormente se legalizaban porque las instituciones eran un requisito ahora la Junta lo presenta con unos códigos de barra, unos códigos QR unos mecanismos que la institución a la que te pide el acta de nacimiento pues usted simplemente la lleva y ella puede entrar al portal de la Junta Central Electoral y validar esa información es decir, ya no se necesita el sello de legalizado porque tienes las herramientas de confirmar que el documento es verídico es cierto, teníamos muchos años con problemas con el tema del registro civil de la falsificación, de la adulteración de actas de hecho hubo una, se desmanteló una red que el año pasado también se dio a conocer que se dedicaba a esas labores pero no menos cierto es que se ha avanzado entonces, si ya la Junta ha establecido de que no es necesario legalizar salvo en aquellas demarcaciones donde te expiden un acta que no está con el nuevo código o con el nuevo formato de la Junta Central Electoral entonces, ¿por qué si yo la llevo a la universidad? si yo la llevo a la dirección de pasaporte o si yo se lo llevo a una persona que me lo ha solicitado para tales fines y le digo, la Junta ha dicho que no es necesario legalizar ¿por qué tienen que pedir el acta legalizada? otro tema, la gente, las actas de nacimiento no vencen a la gente le dicen, usted sacó un acta de nacimiento y tiene que hacer un procedimiento te dicen, no, tráeme una actualizada las actas no se actualizan porque la misma información está ahí todo el tiempo entonces, no es necesario hacerlo tampoco y hay muchos espacios donde también se le pide a la gente traer un acta de nacimiento actualizada es decir, si yo la busqué hace tres meses, hace un año que ya no me funciona, y no es cierto, señores la acta de nacimiento, usted la puede sacar en el tiempo que lo haya sacado y le sigue funcionando y eso también lo ha dicho la Junta Central Electoral a través de resolución me parece una muy buena estrategia esta forma de llevar este mensaje para que la gente entienda que no es necesario pero sobre todo a las autoridades y los espacios donde lo están pidiendo porque no es necesario salvo en los casos de embajadas que ya tienen una legislación distinta que eso también entiendo que debió aclararlo ayer la Junta Central Electoral que hay embajadas donde sí es requisito llevarla legalizada pero no por la normativa interna de República Dominicana sino por esos países que lo tienen como requisito pero son muy mínimos o sea, es muy mínimo en comparación a la cantidad de gente que tiene que buscar documentos a diario, usted va a la feria a los diferentes puntos de la Junta Central Electoral señores y es abarrotado de personas buscando actas y también intentando legalizarla cuando ya eso se está quedando en el pasado así que es más un llamado a la gente de que se conozca de esto y cuando le digan en algún espacio que la necesita legalizado usted simplemente le diga mira, vaya al tuit de la Junta Central o vaya a la Junta Central y ellos le dirán lo que está pasando pausamos ahora en este momento regresamos ya al siguiente bloque con nuestra entrevista y volvemos aquí la cosa como es en unos minutitos